¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este domingo con todos los detalles meteorológicos. Le platico que buena parte del territorio nacional ha estado reportando condiciones estables hasta el momento sin precipitaciones significativas en buena parte de la nación con excepción del sureste del país, donde también hacemos mención de la tormenta tropical que lleva por nombre Z, esta que, bueno, se ha ido intensificando poco a poquito e incluso se espera que para estas próximas 24 horas alcance el estatus de huracán categoría 1 por el momento. El Centro Nacional de Huracanes nos indica en su última actualización que se encuentra a 480 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo, mantiene vientos de 85 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 105. Hasta el momento su movimiento es estacionario y mantiene una presión atmosférica de 999 milibares. El pronóstico para las próximas 24 horas, ya le comentaba, es que alcance el estatus de huracán categoría 1, e incluso para este próximo inicio de semana, sobre todo al concluir, se espera que esté tocando tierra cerca del norte de Quintana Roo, por supuesto como categoría 1, y bueno, es importante que sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades, ya que se esperan efectos de huracán, fuerte oleaje, fuertes vientos, además de importantes precipitaciones. Repito, es importante que se mantenga el pendiente tanto de la información meteorológica como de las indicaciones de las autoridades. El panorama pinta que después de atravesar Quintana Roo, se esté incorporando hacia el Golfo de México nuevamente como categoría 1, y así se mantenga incluso hasta las próximas 72 horas. Vámonos a la imagen de precipitación, buena parte del territorio nacional sin lluvias significativas. Llega un nuevo sistema frontal para este próximo lunes, y también afectando, sobre todo con un cambio importante en las temperaturas y en las condiciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este sistema frontal, repito, también puede estar afectando puntos del norte del país. Pero vámonos a los detalles de mañana, lunes, inicio de semana en la Ciudad de México. Esperamos una temperatura mínima de 10 centígrados, una máxima que estará alcanzando los 28. Cielo completamente soleado y ambiente caluroso. Caluroso también para la ciudad de Monterrey con una máxima de 32, mínima de 21, parcialmente soleado. Tiempo caluroso y brumoso, y comenzará a soplar el viento, provocando un descenso importante en la temperatura. A partir del próximo martes, 11 con 15, con nubosidad parcial, el viento soplando y ausencia de nubes para Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Valores mínimos entre los 8 y 10, y máximas de 24 a 28 grados. Para Toluca, tiempo frío de 4 grados, máxima de 24. Acapulco, Huatulco e Iztapa, valores de inicio entre los 24 y 26, y máximas de 30 a 31. La oportunidad de precipitación, reportándose para este próximo inicio de semana, un panorama completamente diferente. En León, mínima de 9, máxima de 29, ausencia de nubes, 6 con 25 para Pachuca. En Poza Rica y Veracruz, valores de inicio entre los 20 y 24, y máximas de 29 a 32. Para Jalapa, 13 con 24, con nubosidad parcial. Y Tlaxcal, un tiempo frío de 5 grados y una máxima de 26. 9 con 29 en Durango, ausencia de nubes, 17 con 33 en la comarca lagunera. Para Obregón, Los Mochis y Culiacán, ausencia de nubes, valores mínimos entre los 19 y 21, y máximas de 30 a 36 centígrados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Los espero aproximadamente en una hora. Quédense con nosotros.